vale hola amigos hola amigas que tal como estais emmmmm en el video de hoy vamos a hacer una cosa que os gusta un monton y estoy viendo que a la gente le gusta mucho y es que Oscarito tambien me lo ha dicho me ha dicho Gigi siempre vas de negro siempre vas oscura vestida siempre va no se no tienes alegría y he dicho ostras pues es verdad entonces me ha propuesto oye porque no haces un dia todo vistiendo poniéndote cosas de color rosa que siempre vas de oscura y bueno pues ponte rosa porque nunca te veo de rosa y yo le dije uy Oscarito pues no es mala idea así que el video de hoy va de mi mundo con rosa voy a intentar vestir, comer maquillarme de rosa, todo 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 y eso que a mi no me gusta nada el rosa tengo cosillas rosas pero en mi dia a dia siempre voy de negro, de blanco, de gris ahora es por la tarde pero vamos a hacer son la una así que aun me da tiempo hacer casi un 24 horas he preparado cosas, he comprado comida rosa solo voy a comer rosa si quieres que haga lo mismo pero con otro color tiene que llegar a 15.000 likes espero que os guste espero que lleguemos a los 15.000 likes para hacerlo todo de mi color favorito el azul así que os dejo con el video chao va venga voy a vestirme con cosas de rosa pasa que yo no tengo mucho rosa pero bueno mi madre el otro día me compró un gorrito rosa anda si tengo pantalas claro es verdad tengo pantalas de rosas no se ve bien así se va a ver mucho mejor todo es que no se si lo veis pero tengo poquitas cosas que patética eres hija no tiene nada de femenino nada parece un hombre a veces va venga ya que le pongo de color rosa me voy a poner un poquito mona vale tengo esto que es muy guay es así un rosa palo no se bueno que me queda divino de la muerte bueno da igual lo que importa es que voy a ir toda entera de rosa va a venir mi padre y me va a decir pero Isra a donde vas así hija que no te van más rosas tengo si tengo más rosas también vale es super bonita verdad es que yo no suelo vestir así ya sabéis vosotros que yo soy muy sport lasito no o sea voy vestida horrible pero horrible así chimpum bocadillo de atún toda rosa en fin vamos ahora al lavabo a maquillarme vale chicos ya estamos en el lavabo y voy a maquillarme entero de rosa los labios la sombra de ojos vale pero primero voy a ver ya me voy a poner esta hago así hago así vale me voy a maquillar oh dios han salido los polvitos matizado matizado madre mía chica donde vas con este rosa dios mío odio este color pero bueno todo por vosotros bueno ya me he maquillado yo creo que es suficiente rosa miradme mmm donde voy yo así pero bueno todo sea por el mundo de rosa sigamos vale chicos se ha hecho de noche a venir mi papi a verme y voy a hacerles ahora un pastel a los niños va a ser un pastel de oreo pero todo lo del interior le voy a echar veniros conmigo a la cocina que está hecha un desastre porque a mí estos dos niños no me ayudan pero bueno no pasa nada ya lo hago yo como todo en la casa anda que sorpresa vale chicos no sé si estoy viendo la cocina o sea este desorden sabéis que lo van a limpiar ¿no? yo vale chicos para hacer este pastel ¿qué necesitamos? 250 miligramos de leche leche medidor 250 venga vamos a darle 250 perfecto batidora no tengo oh dios bueno esto sabe por mis ovarios anda que yo también si me ponen aquí las instrucciones del molde no sabéis lo que me ha costado llegar a esta conclusión vale chicos por fin me estoy aclarando un poco más con mi vida estoy haciendo esta rosita ¿lo veis? y el molde ya está listo el sí se ha acordado que iba a hacer este reto lo os he dicho esta mañana y mira que me ha comprado a ver tengo que decir un secreto el pobre me lo ha comprado perdón a mí no me gustan las chuches pero no le voy a hacer el feo y como no puedo comer otra cosa buah ¿en serio? ¿algunso de esas cosas? también me ha comprado esto claro como no voy a poder comer otra cosa que no sea rosa ostras a ver si me hirte ya casi está esto bueno está bueno pocas veces como chuches poquísimos o sea es que no me gustan pero bueno no la ha servido el pastel vale chicos tengo aquí dos huevitos pero 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 le vamos a poner de esto para cenar vamos a ver ops me he pasado dios que era la rosa vale chicos estos dos estaban peleando por eso están arbrotados ¿qué talón? pues el 24 horas de rosa oh vaya que chulo angordada me he cogido esta bebida me he cogido esta bebida que no sé cómo está buenísimo qué rico hola ahora te vas a dar de verdad tienes hambre ¿eh? ya sé que os preparo una cena ¿y mis tenedores? no gracias mira yo me he preparado vale para que veáis la diferencia una tortilla rosa y una tortilla por normal de toda la vida una tortilla una tortilla me la voy a comer tan a gusto ¿estará bueno? da igual, da igual no que se sube está fría está muy buena oscarito ¿traes falta? ¿me traes agua? ¿qué he hecho? oscarito el cargo va a presentar el pastel de Lisseta y Lili es para ser rosa de Oreo parad pa venga chicos bueno chicos hoy les he va a parar venga vamos a comer por favor tengo mucha apre vale chicos les he preparado les he hecho con su idea si hay unos comidos comiendo rosa ¿ya? vale y les he preparado en Oreo pero pues rosita como estáis viendo a ver cómo está ¿qué estás comiendo Oscar de ahí? las miguitas no las miguitas no tío ¿cuánto quieres? ¿un tercio o no lo vamos a caer? pues nada ¿un tercio? tranquilo no sé ¿te puedo probar? no un momento está muy pequeño ¿eh? está bueno ¿eh? ¿así? pero mira que pinta eso sabe muy raro yo creo que no, que no, que no no me caso probarlo Oreo ¿no os gusta? ¿sí? ¿sí? ¿es en serio? está muy bueno ¿os gusta lo de abajo, no? lo de medio más ¿lo de medio solo? a mí lo de abajo la nota de dentro él tenía que hacer el bate que me ha dicho porque no tenía ningún tipo ¿opinión? un tres ¿alguien? 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 un nueve un cinco por el puro de la ¿alguien? mantén? ¿alguien? mantén y se cae del medio ojo y llegará a doscientos mil likes ala buenos días chicos y chicas sigo con lo de todo en rosa y no sé qué desayunar o sea me cogí esta tacita de mi hello morning no sabía que tenía tantas cosas rosas al final y me voy a poner leche rosa porque como tengo el colorante aquí pues me voy a tomar la lechesilla y el café rosa no chillo mucho porque está la gente durmiendo vale ahora sí que rosa ahora sí voy a echar un poquillo más una gota más que sueño por la mañana y que me voy a comer me voy a comer esto porque es lo único que tengo ahora para comer no tengo nada más menos mal que acaba esta tarde ya esto porque mirad esto sí que es leche rosa por fin a ver qué tal muy buenísima muy buenísima y voy a comer chuches pero como no tengo otra cosa nada qué bien mi desayuno no no buenos días buenos días es tarde no mentira es tarde Oscarito la más guapa de la casa eres porque me hay mal es verdad bueno en eso le daremos la razón no tengo nada para almorzar no se me tengo que comer las chuches das dos tuyos que aquí no no si y encima tiene cosa blanca ¿Quieres leche rosa? ¿Qué dice? ¡Que está buenísima! No te pongas así Vale, chicos, me voy a volver a vestir en tela de rosa Se me acaba ya, ¿eh? No tengo Bueno Es un poco corta, como podéis comprobar Pero es que no tengo más ropa Tengo aquí también una cosa que me hago por las mañanas Y me la dejé por si acaso algún día Me la dejé aquí por si acaso algún día lo hacía Y sí, justamente hoy ha sido el día Me voy a hacer esta mascarilla Rosa Con brillante Vale, vale, vale Ya estoy en tela de rosa Y me voy a poner esto Me voy a poner esto porque es lo único rosa que tengo Para quitarme el pelo Así que Ella Y por la mañana Anda, qué moro estoy Por Dios Vale Bueno, los granitos tengo, ¿eh? O sea, espero que me funcione esta mascarilla ¡Eh! ¡Wow! Rosa con purpurina Me chifla O sea, miradlo como brilla En toda la cara Dios mío Oye, esto me encanta, ¿eh? Mira como brilla mi piel Yo no sé cómo va esto, la verdad No le digo nada ¡Ay, por Dios! ¡Ahora tu rutina! ¡Ojo! Vale, se tiene que secar esto, chicos O sea, quería poner una capa súper fina Ojo, yo pensaba que el rosa sería mucho más rosa Tampoco es tan exagerado el rosa, ¿verdad? Solo brilla Mira como brilla O sea, foto Eh, sí que se ve rosa, ¿eh? Dios, soy mala Se tiene que ver, dime que vamos a hacer Ya me he puesto la mascarilla esta Que brilla como vamos Y mientras se seca vamos a ir Pues a hacer trabajo ¡Ah! Me pica todo ¡Dime! ¡Sí! Me voy a quitar No puedo ni hablar ahora mismo Estoy como Súper pegada Me voy a quitar esto Bueno, no sé ni cómo empezar, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Estoy llorando, casi! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Dios, ¿quién ha dicho que esto no duele? ¡Madre! ¡Oh! ¡Yo paso ya del mundo de rosa y todo! ¡Oh! Duele mucho Duele mucho, duele mucho ¡Oh! ¡Dios mío! Eso está muy pegado, ¿eh? Me está entrando calor ¡Oh! ¡Ah! Vale, chicos, escuchen una cosa Voy a parar ¡Oh, Dios! Se me está quedando esto rojo Voy No puedo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! El ojo duele ¡Oh! No puedo Aquí no puedo Voy a parar aquí el vídeo, chicos ¡Oh! ¡Qué triste despedirlo aquí! ¡Oh, oh, oh! Vale, chicos Si este vídeo Lleva A los 15.000 likes O no sé cuánto ha dicho Oscarito Hago el mundo de azul Pero tiene que llegar a muchos likes Porque si no No voy a hacer Nada más de estos retos ¡Oh! Porque me estoy 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 ¡Chau! ¡Au!